Entonces, sí, pues efectivamente el perfil del ingeniero Narváez creo que no coincide con lo que el plan de reestructuración de Petro Perú requiere. Nosotros lo que hemos dicho es que más allá del plan de reestructuración de Petro Perú llama a cambios profundos que pasan por un lado por la contratación de un gestor privado, por la necesidad de una reducción de personal, por la necesidad de reducción de costos, entre ellos la necesidad de vender ese edificio que tiene Petro Perú, que es un elefante blanco, ¿no es cierto? Y que siempre nosotros todos decimos cuando tú tienes una deuda, ¿no es cierto? Si tú adeudas, estás debiéndole plata a la gente, no te vas a hacer pues un carro de alta gama, ¿no es cierto? Vendes el carro de alta gama, te compras un carrito más barato, ¿no es cierto? No pues, Petro Perú está técnicamente quebrado, sin embargo pues quiere seguir ocupando un gran edificio que en realidad es un elefante blanco, son señales. Entonces vemos con enorme preocupación que no habría una conciencia de la situación real de Petro Perú. Pareciera que el plan de reestructuración que ha sido aprobado, que es una obligación del directorio, no fuera urgente y necesario. Entonces, sí, pues efectivamente el perfil del ingeniero Narváez creo que no coincide con lo que el plan de reestructuración de Petro Perú requiere. Nosotros lo que hemos dicho es que más allá de que consideramos que no era el perfil real hay que darle pues un voto de confianza, hay que esperar si el señor Narváez como tiene un mapa de rutas que cumplir el decreto de urgencia, el plan de reestructuración. Vamos a ver, Carina, si el señor Narváez no cumple el plan de reestructuración, entonces va a tener que atenerse a las consecuencias. Lo cierto, Carina, es el señor Narváez tiene dos opciones. O ya tiene una obligación legal de cumplir el plan de reestructuración que significa nombrar inmediatamente un gestor privado, vender todos los activos no operativos, reducir costos, reducir personal. Si no lo quiere hacer porque no le parece, entonces o renuncia o pide que cambien la norma. Si va a pedir que cambien la norma, entonces eso creo va a dar razón a muchos de los congresistas que votaron por la censura. Nosotros seguimos creyendo de lo que hemos dicho que va a cumplir el plan de reestructuración. Esperemos.